Hola hermanos, este es el Pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es Primera de Corintios 12, con una selección de los versículos 26 y 27. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Oremos, Padre Santo, te pido que saques de mí todo enfoque pecaminoso y toda carnalidad, para que yo siempre pueda hacerte orgulloso, por darles el apoyo a los demás que están sufriendo. Que tú siempre puedas contar conmigo para interceder y ayudar con actos de presencia y otras formas prácticas. Saca de mí todo egoísmo y bendíceme a transmitir humildad y positividad para que me puedas usar para crear seguidores de Cristo que alivian el sufrimiento a su alrededor y que evitan toda envidia. Que yo tampoco no caiga en envidia de ninguna clase, sino que yo esté contento cuando les va bien a los demás, especialmente cuando son mis hermanos en Cristo. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.